¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos! ¡Venga, una, dos y tres! ¡Vale! ¡Buenas, Sara! ¡Empezamos bien, tío! ¡Sara, tú adentro y yo también! ¡No! ¡Adiós, Lu! ¡Venga, yo estoy llevando a... ¡Te asustó! ¡Te aseguro que no! ¡No! ¡Pérate! ¡Te he hecho un pescado, Sara! ¡Para que nade ahí contigo! ¡Ahora puedo ofenderme, tío! ¡Soy un samurai! ¡WTF! ¿Ha visto? ¡Aborgesa! ¡No ha entrado! ¡Qué no, que le estaba tirando un pescado ahí a Sara! ¡No te he visto el quesito! ¡Pobre Sara, tío! ¡Dafurk, ¿dónde he salido? ¡Hostia! Es un medio humano. A ver... ¡Dónde he salido un tejado! Oye, no sé. ¿Ha salido un tejado? ¿Está bien, no? Segunda planta, ¿no? Del templo. Sí, pero ¿y cómo lo hago? Para bajarme, hostio. Pues ya te digo. ¡Oye! Además que tienes agua por ahí. Te puede ayudar en el agua. Te puede ayudar. ¡Qué fácil lo ven, eh! Desde fuera, Sara. Tienes que decir las cosas, ¿verdad? Claro. Sí, la verdad. Esto es un creeper, un creeper. Fuera creeper. Un creeper, un creeper. Un creeper. Un creeper. Va a explotar creeper. A creeper. Esto para acá. Creeper, ¿qué haces, creeper? Yo voy a pasar por aquí, por el hueco de Sara, porque en el mío se cae un mamacú. Ahí enganchado. Un mamacú. Que te vas a caer un poco de quién. ¿Eh? Nada, eh. ¡Uh! Un mamacúbe. ¿A quién le va a explotar el Fistro? A mí. Ja, ja, ja. ¿Dónde estás, Macundra? No, en ningún lado. No, no, tu fila no me ha tocado. Ve a equiparme bien. Oye. Claro, claro. Ese dicen todos. Ahí me ha salido un bob gigante, tío. El bob gigante mola. El bob gigante. Qué chulo. El bobby. Qué chulo. Es un poco tonto, por suerte. Menos mal. Pues menos mal, que es tonto. Y no, se queda ahí mirándome y está bien. No, porque eso no me hace locura. Te tiene cariño. No, no, Maccube. Lo odio con toda mi alma. Con toda mi alma. Con toda mi alma. Oye, además me sale porquería. No, 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 no. Mira, has visto cómo ha ligado en directo. El amor. Sí, sí, he ligado mucho. ¿Qué hago, entier? A ver si me toca un... Hola, caballos, tío. Oye, dos piedras madres del tirón, seguidas. Qué bien, eh. Qué guay, eh. ¡Pah! ¡No! ¿Qué te pasa? Y hola aquí. Que no me sale nada. O sea, ¿esto qué es? Un brujo. Una mierda. Oye, yo he... ¡Uh! Yo he pasado por el lado tuya y había aquí... Calabazas. Hola, ¿qué tal? Sí, pero es que tengo muchas. Yo mando muchas calabazas, macudras. Bueno, pues mal equipada. ¿Y tú? Oye, tu novia ahora me ha dejado y viene a por mí. ¡Toma! ¿Cómo que toma? No me ha hecho nada de que lo haces. Y le sale... ¿Y tú qué? Mal equipada, dices. Y yo también. Una Lucky Sport. Es una mentira. Eres una mentirosa, que lo sepas. Ya, ya, claro. ¿Quién es mentiroso ahora? Tú, 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 mentirosa. Tú y tres veces tú. Te peines. Yo me peino siempre. Te peines. Un poco más. Caca. Tío, que no me sale nada, tío. Oye, sí que hay Lucky Blocks. Mira por la periferia. Es Lucky Leches. Sí, ahí en los puentes, a los lados y todo. Sí, sí, sí. Yo los he roto, pero no. No flipes. ¿Gastos? No, el casco, tío. A mí me sale basura. ¿Qué haces justo? Que se me ha caído un casco, ¿vale? Un casco, Killo. ¿Se ha caído el casco? No me digas eso, hombre. Ya, 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 ya. Punto ese, de verdad. ¿Un punto? ¿Otro bot? Joder, yo que tengo los bot. Aquí hay un Magma Cube, morza. ¿Cuándo te lo explico? Sopla. Ya, es un regalo para ti. Tengo un regalo para ti. No, tengo un regalo para ti también. No, Sarati. No. Es que ahora, tío. Oye, que yo muerto dos veces, no te flipes tú. Pero va de eso, este juego, ¿no? No, hombre. No, no, aquí todo el mundo está chistado. Yo no. El juego, según la Mor, va de que lo dejemos a él hasta que nos maten. Pero vamos a ver, ¿dónde he dicho yo que no me mates? Oye, no, no, no se fadeis. Oye, soy Maguza y soy... ¡Ay! Tío, Morza ha quemado todo esto. Se va a ir al centro. Se está allí. ¡Oh! Sí, sigue el Tainer. Oye, este Maguza. Oye, soy amor, no me mates. ¡Uh! Quiere incendiar medio ya, por favor. Tú. Y ahora la estás liando. Es que muere y la estás liando. Toma, toma. Le misma me... ¡Eh! ¡Me ayuda el agua! ¡No! ¡Eh, Lephistros! Déjame, déjame. Hasta luego. Lephistros, pecador. ¡Han de Gormenauer! ¿Dónde está la cunda? ¡Oh! Espérate, espérate, espérate. Yo cogiendo aquí un montón de la que flógo por la periferia. ¿Vas a venir a por mí? ¡Qué buena! ¡Pírame otra, por favor! ¿Cómo voy a ir a por ti si no tengo nada? Vale. Oye, ¿quién ha incendiado ya el templo, tío? Toma. Era el templo de mi abuelo y chico. ¡Toma, te mataste! ¡Toma, te mataste! ¡Muerto, bruta, muerto! ¡Ay, cómo salgo aquí, tío! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Ya te vi? ¿Me has visto? Sí, sí. Eh, respétame. Yo te respeto, Sara. Respétame, tú que eres la que estás cheta. Yo quiero saber dónde está el Macundra, que está escondido. ¡Que no estoy escondido, que estoy jodiendo a la aquí! Que no soy el amor, que no estoy campeando. ¡Claro, claro, Macundra! ¿Cómo que no, tío? Tú no campeás nunca, Macundra. ¿Tú campear? ¿Qué dices? ¿Macundra jamás? ¿Yo? Jamal, pero jamás sé. ¡Tever, ser, tever! Pero no te veo, tío. O sea, si no te veo, estás o campeando o sifteando. Vamos a ver. O no me verás. O no me verás porque estoy en la periferia cogiéndola aquí. En la periferia. Se está quemando el centro. ¿Para periferia? Yo lo sé, pero ¿quién ha sido el que está quemando el centro, tío? Ves, la morsa. Morsa, tío, ¿por qué te quedas un huesco y se quemó a todo esto? Tengo mucho poder. En el culo. Ya te veo. En el culo. ¿Qué tal, Macundra? Hola, ¿qué tal? Se ha encontrado ya, la morsa va a morir. Nada más que ve a Sara, tío. Hay que ver. ¡Moooooo, Macundra! ¡Ooooh! ¡Sara, muere! ¡Ooooh! ¿Cómo lo has hecho? ¿Mor? ¿Qué te ha pasado, Mor? ¿Qué te ha pasado? Me has gastado tres pociones. ¿Qué te ha pasado? Por fin me diste una. ¡Muy bien, Macundra! No pasa nada. ¿Y cómo ha...? Y has muerto. Eso es lo importante. ¿A qué? Has muerto. ¿Pero dónde estáis, tío? ¿En serio? ¿Yo? Pues nada, aquí. ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Te corro! ¡Ven aquí, guapo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Pero por qué te metes con el poder? ¡Oye, no me pegue! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué me has lanzado, Macundra? ¿Qué me has lanzado, Macundra? ¡Tiene manzana, Luz! Toma, yo te lo mato. Toma. Toma. ¡Oh! ¡Qué mal! ¿Y te hacéis, mother fucker? ¿Y cómo es agua aquí arriba, tío? ¡Eh! ¡Se me agasta la espada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ahora qué? ¡Ah! Toma. Yo estoy muerto, muertísimo, tío. Nivel de paladín. Bueno, yo por lo menos no he muerto la primera. A ver, ¿dónde está la manzana? Quiero verte. ¿Dónde estás? Es del cielo, ¿verdad? ¿Estás del cielo? ¿Dónde estás, Sara? Tengo un cubo de agua. Venga, ya, ya. Venga, amor. Venga. Tú no llueve, sí. Venga. Asco de persona. Dame un besito. Dame un besito en el trasherito. Sara, repita. ¿Dónde está? Pero que no sé dónde está. ¿Dónde está Sara? Sara. No la veo. Sara, repiéntalo, Sara. Sara, repiéntalo, Sara. ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está Sara? Yo estoy… Pero yo estoy en el centro también, ¿no te ves? No te veo. Tampoco le veo. No te veo a ti. Ah, sí, le veo ahora. Vale, he visto por ahí un nombre sisteando. Venga, Macundra. ¡Hola! Pero si lo estabas haciendo tú también. También lo estabas haciendo tú. No, Uña. No es sistero, tío. ¡No! ¡No! ¡Muerto! Macundra ha demasiado poder. ¡Ah, ah! ¡Que, que, que quedas como muriéndome! ¿Y eso? Macundra con todo gordo puesto. Dame. Ven para acá y me coge todo lo gordo. Luz. ¿Querás con el fuego? ¡Ah! Venga, te dejo una vida. Cúrate. ¿Es que quién ha sido gracioso del cuejecillo con fuegocito? Es que… Vamos a ver. Es que ha comido frioles. ¿Qué hago yo? Vale, vale. La morsa ha comido frioles hoy. ¿Sabes? A ver, vamos a arreglar eso de alguna manera. No, no, no. Con lava no. Tienes manzanas de oro y a mí las mías no me hacen nada. ¡Que no! ¡Que no se quema! ¡Que no! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Muere! ¡Muere! Oye, oye, oye. Estuve de las remontadas. ¡No, no, no! ¡Puedo! ¡Dame para acá! ¡Vamos! ¡Sale! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Imposible, tío! ¡Oh! Mira. Estoy que ardo. Estoy que ardo, mira. ¡No me peguen! ¡No me peguen! Has estado media partida campeando por ahí escondido. ¡Oh! ¡Lo que me ha dicho! ¡Hamburguesa con Zeta! Cuando llega, imposible matar. ¡Hamburguesa con Zeta! Os quiero mucho a todos, a todos los mías, que me apoyan cada día, sí, 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 sí. Os quiero mucho a todos, sí, 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 sí.